Muy buenos días, hoy 17 de diciembre nos encontramos con el padre de familia de la mujer que fue víctima de violencia sexual el fin de semana pasado en el municipio de Tarque. Luego de la publicación que hicimos en el Facebook, que se volvió viral gracias a todas las personas que hicieron viral, la administración municipal también hizo, realizó, pidió una campaña, una marcha hoy, perdón, una marcha. Pero no queremos que eso se quede en una marcha, ni en una publicación de carteleras para las fotos y que sea muy bonito, no. No se puede quedar simplemente en una cartelera y las fotos y dejar a la familia sola. Nos encontramos con el padre de familia que él quiere, nos ha buscado, yo no lo conocía, quiere relatar los hechos y quiere pedir el acompañamiento de todas las autoridades para que este caso no quede impune. Y que desde la administración municipal, departamental, se empiecen a generar campañas para que estos hechos no sucedan, los hechos de violencia sexual contra niños, niñas, mujeres, hombres, y que se respete al ser humano. Pero necesitamos educar a las personas. El padre de familia quiere relatar lo que conoce porque desafortunadamente él se encontraba laborando en el campo y quiere contar los hechos. Bueno, yo estaba en la verdad, la esmeralda, a la una de la tarde, me llamó la hija. Tranquilo, don Héctor, sabemos que es un tema muy, muy, muy doloroso, don Héctor. Muy duro. Y por eso queremos ponerlo en público, para que estos hechos no queden impunes, don Héctor. La verdad es que, don Héctor, vamos a ponerle una pausa al video y ya continuamos. Retomamos. Tuvimos una pequeña pausa porque don Héctor se lo desplomó. Siga. Yo estaba en la esmeralda, en la verdad, la esmeralda cuando la hija mayor me llamó que había encontrado con Lidia, pero ella me dijo que era para el lado del zapatero, del bioducto. Y que la habían encontrado, pues ya golpeada, desnuda y violada. Entonces yo me bajé y llegué acá a la casa y estaba ella ahí, ya la habían ido, la policía la había recogido y la habían metido al hospital. Y la hija estaba en la casa alistando la ropa cuando yo llegué, que la estaban para garzón. Pero según me cuenta la hija, que lo que le contaron, que la encontraron para la salida allí del puente, para el río, para la salida de Altamira, para la vereda que llama La Conta, ahí arribita, como uno o cincuenta metros, al pie del partepata. Ahí fue donde el mal había cogido, la golpeó, pero una cosa es uno decir y otra cosa es uno ver el hecho en que ella estaba, porque no se conocía quién era ella. La conocieron por los tatuajes que ella tenía, porque ella quedó muy golpeada enteramente, porque no le partieron la nariz, las trompadas, los golpes que le dieron en la cara. Entonces ella se hinchó y ella quedó bien. Y no se conocía quién era la nidia, que es la hija. Pedimos justicia, pedimos a la autoridad de justicia, este caso no puede quedar impune. Pedimos a los medios que han colocado su foto y su nombre que lo borren, que no se revictimice a esta mujer y a la familia. Pedimos a la autoridad el acompañamiento para toda la familia, porque es un tema muy, muy doloroso, muy triste, son personas de escasos recursos. Que necesitan del acompañamiento de todos nosotros. ¿Algo más para decir? Pues que la verdad que se haga justicia y el que cometió el hecho que lo capturen para que pague lo que hizo. No es justo eso. No tiene precio eso. No tiene precio. Que la hayan drogado, que la hayan golpeado, que la hayan violado y la hayan maltratado como la maltrataron. El padre de familia ni siquiera la conocía como había quedado por los golpes. Entonces queremos que esto también nos haga viral, que también se dé a conocer. Porque estos hechos tenemos que denunciarlos y no podemos guardar un silencio cómplice ante esto. Gracias.